Laberto se juega la final de la Copa Sudamericana entre dos argentinos, Lanús y Defensa y Justicia. Por cierto, los equipos ya están en la ciudad de Córdoba para disputar mañana este encuentro. Y por supuesto, pese a que no hay presencia de público en este y otros partidos, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, de todas maneras hay un operativo de seguridad que se ha dispuesto en el marco de este encuentro. Y hoy lo saludo aquí a Marcelo Frosasco, quien es el presidente de COCDEPRO en Córdoba, para conocer si que haya o no gente, por supuesto, facilita la organización de la seguridad. Buen día. Bueno, buenos días a Laberto, a todo su equipo ahí en estudios, y por supuesto a todos los televidentes. Sí, efectivamente, nosotros este tipo de eventos lo determinamos como A, D, D. El antes, el durante y el después del encuentro. Ni bien nuestra Córdoba y el Estadio Mario Alberto Kempe es designada sede de la Copa Sudamericana, nosotros constituimos una unidad de trabajo, junto con las autoridades de la Comebol, gente relacionada con la autoridad del Mario Alberto Kempe, gente designada por salud, gente designada por seguridad privada, la dirección de planificación y diseño prevencional de la Policía de Córdoba, en fin, un grupo de trabajo, junto a un responsable, la Comebol designó a Damián Pedrosa como gerente de estadio, él fue el nexo, ya hace varias veces que estábamos trabajando en el operativo, el durante, que es ahora, desde que llegaron los planteles esta semana, por ejemplo, Lanús se alojó en el Holiday Inn, Defensa y Justicia en el Quorum, a ellos hay que también darle protección, a todas las autoridades que van a estar alojadas en el NEPER, a todos los árbitros que van a estar en el predio de Esquiu, a las delegaciones, la boutique de barrio Jardín es donde practica el plantel de Lanús, y Defensa y Justicia lo hace en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano. En todos esos lugares está diseñado un operativo de seguridad. Así que, además, lo que va a ser el día del partido, mañana sábado, que hemos dispuesto un cierre perimetral de todo el predio del estadio, donde solamente podán ingresar las personas acreditadas para hacerlo. Autoridades, periodistas, las delegaciones, en fin, hemos diseñado un operativo de seguridad que por ser sin público no es menos importante. Córdoba tiene ganado un prestigio en seguridad deportiva, aquí se han llevado a cabo y seguramente se van a llevar a cabo eventos de índole internacional de la misma importancia que hoy se lleva a cabo como es la final Córdoba 2020 de la Conmebol Sudamericana, y nosotros ponemos todo el celo y todo el cuidado para que el evento sea acorde a las circunstancias. Por último, Marcelo, ¿van a estar atentos a la llegada de hinchas? Si bien no pueden ingresar al estadio, ¿pueden estar radicados en la ciudad de Córdoba, en localidades turísticas cercanas, que pretendan llegar hasta el estadio, al menos a las inmediaciones en el transcurso del partido? Sí, por supuesto. Nosotros creemos que Córdoba está en plena temporada vacacional, las últimas obras hacen que cualquier punto de los valles turísticos de Córdoba esté a muy pocos minutos del estadio Mario Alberto Kempes. Sabemos que son equipos que seguramente no tienen una gran hinchada en el interior, pero puede haber gente de Lanús o de Defensa y Justicia vacacionando, así que también tenemos destinado dentro del operativo diseñado para mañana en el estadio Mario Alberto Kempes la posibilidad de que eso pueda suceder. Pero bueno, por suerte hemos diseñado un operativo de seguridad acorde y contemplando todas las posibilidades, entre ellos esta, que se llegue a algunos hinchas y poder darle la atención que se merece. Gracias, Rosa. No, a ustedes y a su disposición. Síguen así ustedes, Lagarto. Bueno, perfecto, gracias Andy, gracias, que hay movimiento de gente para un partido de fútbol. Si uno apunta a la otra ciudad, Paco, un operativo grande. Imagínate la situación que estamos, ¿no? Semejante despliegue para un partido de fútbol. Es decir, le parece que... Y sin público. Sí, y sin público, encima. Es como que está todo medio mal en el fútbol, ¿no? Hay que cuidar todo sin público. ¿Cómo sería si fuera con público? Imagínate ahí porque ahí entran 57.000 personas en el Kempes. Ponerle que entre los dos equipos hubieran traído 10.000 personas cada uno. También hubieran que custodiar los colectivos. Claro, un desastre. Sí, y le digo algo bien.